Música Hola a todos, nosotras somos miembros del equipo InnoTec y en esta ocasión queremos presentarles la versión 2.0 de Smart Control Smart Control es una aplicación que sirve para manejar diferentes dispositivos electrónicos desde un solo, en esta ocasión queremos mostrarles que su nueva interfaz ha mejorado mucho ahora podemos encontrar un menú más completo, podemos ver a este lado las opciones que tiene se le ha incorporado en este lado podemos ver un mouse, se le ha incorporado el teclado de voz físico, comandos de voz, los ajustes, teclado de bluetooth, control del teléfono, el control de infrarrojo y hasta el de desconectar. Vamos a ir explicando cada uno de ellos para que puedan tener una mejor idea de cómo funciona nuestra aplicación. asimismo queremos también enfatizar que esta es una aplicación responsiva ya que es autoajustable también podemos encontrar esta misma para nuestro teléfono y si fuese la pantalla un poco más pequeña también o en cualquier dispositivo, no importa, cualquier móvil, siempre y cuando sea en Android. Vamos a empezar demostrando el mouse. Al dar clic aquí en el menú donde dice mouse aparece esta zona en color gris y nosotros deslizamos nuestro dedo y podemos ver que en la pantalla el puntero se va moviendo. Si nosotros queremos realizar, digamos en esta ocasión yo quiero darle clic en cualquiera de las opciones, ahí me va a responder. Solamente tengo que darle clic donde dice izquierdo y automáticamente me va a aparecer en la pantalla según el lugar donde donde yo vaya dado clic. Ahora vamos a mostrar el botón derecho y aparece ahí las funcionalidades del botón derecho según la pantalla en la cual nos encontremos. Ya demostramos cómo funciona el mouse. Ahora vamos a mostrar cómo funciona el teclado de voz. Para poder utilizarlo, a este lado de la pantalla aparecen unos botones auxiliares. Para poder dar una instrucción es necesario primero presionar donde dice escuchar y luego nosotros decimos lo que necesitamos. En esto vamos a hacer una demostración. Hola a todos. Ahora aquí podemos observar aparece lo que yo he dicho y en caso de que no sea lo que yo había dado, la instrucción que yo había dado, aparecen algunas posibles opciones. si está correcto solamente le doy en el botón que dice enviar texto y va a aparecer acá en la pantalla. podemos observar que ya está ahí. Así es como funciona nuestro teclado de voz. otra opción. Otras opciones como por ejemplo, esta que es de Backspace que es para ir borrando alguna letra. también está el Enter. Y ya deja el espacio. Y esto también es para ir moviendo el cursor, como la barra espaciadora. Estas son las funciones que tiene nuestro teclado de voz. Ahora mencionaremos todas las funciones que tiene nuestro teclado físico. Si podemos observar, si se enfocan bien acá, podemos ver las opciones que tienen. Por ejemplo, están las de letras, están números y están los símbolos. Si queremos usar las letras, aquí tenemos todas las que aparecen en nuestro teclado normal, ya sea de nuestra laptop o de nuestra computadora de escritorio. Y podemos digitar cualquier cosa que nosotros preparamos. Y ven que en la pantalla aparecen ahí. También le damos Enter acá para poder usar un espacio. Y todas las letras que vayan digitando van a ir apareciendo. Esto, pues, con la finalidad de que usted pueda estar cómodamente en un lugar, digamos, alejado de su pantalla y probablemente su pantalla sea un monitor, donde usted puede verlo a una buena distancia. Y no necesariamente tiene que estar en una mesa ahí sentada. Puede estar cómodamente en una silla o puede estar en su televisor y usted puede estar digitando en el buscador si tiene un Smart TV. Hay diferentes funcionalidades para poder realizar eso. Prácticamente es para la comodidad que se ha revisado y se ha pensado. Con los números igual, funciona de la misma manera. Si yo quiero digitar un número, ahí van apareciendo. Con los números igual los símbolos. También podemos buscar los símbolos. Es para eso que funciona nuestro teclado físico. Para algunas de las funciones que le hemos funcionado acá. Para poder hacer, digamos, la digitalización de, lo que sea, letras, números o símbolos. Y que perfectamente puede revisar. Ya no me necesito tener, digamos, mis acertes en la laptop. Puede hacerlo perfectamente desde la distancia y la comodidad que usted quiera. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Esta vez yo continuaré explicándole las demás funcionalidades de la aplicación. Esta vez desde un teléfono más pequeño y no desde una tablet. A continuación seguiré con lo que son los comandos de voz. Anteriormente en nuestra aplicación ya existía la función de los comandos de voz. Por lo que esta vez hemos agregado muchos más comandos. Tengo alrededor de 40 comandos de voz para todas las funciones que tengan que ver con nuestra computadora. Desde aumentar el brillo, ver el proyector, abrir las carpetas de descarga, imágenes, video, dar zoom en página, web, todo, todo. Daremos una muestra de algunos nuevos agregados que antes nos pasábamos. Por ejemplo, podemos acceder a las carpetas de descarga, descargas. Como ven, automáticamente en mi computadora se abrió la carpeta de descargas. Así como accedí a esta carpeta, también puedo acceder a las de video, imágenes, documentos y equipo. Voy a acceder esta vez a la de imágenes. Imágenes. Como pueden ver, se ha agregado correctamente. La carpeta de imágenes se nos ha abierto en el computador. Bueno, pues, voy a minimizar estas carpetas de escritorio. Otra función interesante que hemos agregado es para el uso de los navegadores. Cuando abrimos un navegador, podemos dar zoom y disminuir el zoom dependiendo del gusto. Voy a mostrárselo de seguida. Google. En este comando vamos a abrir el navegador. Como pueden ver, en la computadora está cargando. Y ahí está. Ya se ha lanzado el navegador de Google Chrome. Ahora vamos a intentar darle un zoom a la página. Vamos a hacerle inmediatamente a través de un comando de Word. Te esperamos que caiga un poco más. Ahí. Acercar. Como pueden ver, ha acercado el zoom a 110%. Lo voy a acercar aún más al 120%. Acercar. Ahí está. ahora lo voy a alejar alejar así como es una gran variedad de comandos que podrían servir prácticamente a todo el uso básico de nuestro computador desde nuestro teléfono y así es como funciona la parte de los comandos esta vez procederé a explicarles lo que es nuestro teclado por youtube este teclado tiene el objetivo de aquellos dispositivos que son a través de arduino como lo ven es un teclado normal básicamente la letra que nosotros presionemos aquí pues se va a enviar a través de bluetooth y ese dispositivo lo va a recibir ya sea a través de algún módulo bluetooth o alguna conexión que nosotros queramos establecer como uso de un ejemplo para explicarles y demostrarles que realmente funciona este teclado he creado un código en arduino con el cual a través de esta placa arduino 1 y un receptor bluetooth hc05 vamos a demostrar que la conexión realmente funciona vamos a proceder a la conexión como ustedes saben cuando un dispositivo esta conectado a un módulo bluetooth este deja de parpadear tan intermitentemente y baja su velocidad ahora en el lado de la conexión de la aplicación este nos permite nos pide una autorización para usar bluetooth la vamos a dar permitir seguidamente damos en el botón actualizar y aquí nos salen todos aquellos dispositivos que estén emparejados con nuestro bluetooth ahora hc05 es este es mi módulo bluetooth voy a proceder a conectar con solo tocando como pueden ver la conexión ha sido establecida con éxito me dice que estoy conectado la luz del bluetooth ha cambiado su velocidad bajada eso quiere decir que la velocidad que la conexión ha sido exitosa ahora vamos a probar si realmente se reciben las letras cuando yo apriete una letra en el teclado esta tiene que aparecer aquí ya que dice que estoy conectado vamos a presionar la A la B y la C pueden ver que ha aparecido exitosamente así mismo vamos a seguir presionando más vamos a presionar números y podemos cambiar de entre letras minúsculas a letras mayúsculas y pueden ver que se refleja el resultado sin ningún problema nuestra conexión blue por bluetooth es exitosa y no presenta ningún fallo ahora vamos a demostrar que también es muy fácil desconectarlo ya que a veces es un problema vamos a ir a conexión en el dispositivo y como pueden ver nos aparece como conectado la desconexión es fácil simplemente vamos a presionar en desconectar y como pueden ver la velocidad de el parpadeo de nuestro módulo ha cambiado eso quiere decir que nos hemos desconectado con éxito con esto hemos podido demostrar que el teclado bluetooth conecta su funcionalidad perfecta como les digo está orientado al uso de conexiones bluetooth para aquellos que practican robótica este teclado les puede ser muy útil una función puede ser una letra esa es la principal funcionalidad y espero les haya gustado hoy vamos a proceder a aplicar lo que es el apartado de control de teléfono control de teléfono básicamente sirve para controlar algunas opciones del mismo dispositivo básicamente es lo mismo que el apartado anterior de comandos de voz a diferencia que este no es una conexión con la computadora sino que funciona dentro del mismo teléfono puede ser capaz de modificar algunos ajustes como irnos al wifi, el bluetooth, ir a aplicaciones lanzar facebook, lanzar messenger, lanzar youtube, lanzar whatsapp todas esas son parte de los comandos de voz dentro del control de teléfono vamos a hacer una prueba vamos a lanzar la aplicación de facebook facebook como pueden ver instantaneamente le digo lanzar este facebook él la lanza y nos tira una imagen con un dato acerca del comando de voz o en este caso de la aplicación hoy voy a este digamos que nosotros queremos irnos al wifi 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 como pueden ver así mismo lanza el menú de wifi ahora voy a lanzar bluetooth bluetooth y aquí esta nos lanzó el bluetooth ahora ahora vamos a lanzar lo que es este las aplicaciones aplicaciones como podemos ver nos aparecen todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta de memoria en la tarjeta de memoria en ejecución básicamente este es el administrador de las aplicaciones así mismo hay muchos más comandos de voz que podemos aplicar cual es la finalidad de esto fácil la finalidad es controlar todo el mismo dispositivo a través de comando de voz esto es para aquellas personas que tienen dificultad manejando ajustes tienen dificultades lanzar aplicaciones cuando uno tiene demasiadas aplicaciones esto se vuelve como un poco tedioso estar buscando las aplicaciones fácil con un comando de voz se lanza y es todo esa es la finalidad de este apartado de control de telefono para controlar todo el dispositivo a través de comandos de voz esta vez vamos a mostrar el último avance de nuestra aplicación en este caso es el control IR que es el control IR el control IR es un control por infrarrojo en este caso viene a ser prácticamente uno de R estamos diciendo que a través de este control IR nosotros vamos a ser capaz de controlar todas las funciones que este control nos permite en los diferentes telés que sean Samsung, LG, Sony no importa la marca ni tampoco el dispositivo porque vamos a controlar todo aquello que tenga o más bien dicho que requiera una señal infrarroja para funcionar vamos a dar una pequeña demostración controlando este Smart TV LG como lo controla el propio de él que vendría a ser esto la interfaz de la aplicación es la siguiente tenemos el botón de encender el de mudo input más y menos canal y volumen tenemos el botón de enter las flechas y lo que vendrían a ser los números en opciones podemos seleccionar la marca del TV y el tipo de TV ya que hay distintos modelos de una misma marca bueno yo ya tengo configurada STL así que vamos a proceder a controlarlo debo decirles también que para controlarlo necesitan un dispositivo que tenga infrarrojo en este caso estoy usando un teléfono Samsung los 3 que posee un transmisor infrarrojo en la parte superior así mismo pueden usar cualquier otro dispositivo siempre y cuando tenga infrarrojo de lo contrario la aplicación no funcionara con su dispositivo vamos a proceder a controlarlo vamos a encenderlo vamos a dar clic en el botón encender y el tiene que encenderlo lo pueden ver el tele ha encendido vamos a disminuir su volumen pueden ver a medida yo toco mi pantalla el tele responde podemos disminuir o aumentar el volumen así mismo vamos a cambiar de canal vamos a subir un canal más va a haber un canal menos va a haber un canal menos va a haber un canal menos ahora vamos a probar los números vamos a poner el canal 33 en nuestro tele en nuestro tele vamos a cambiarlo al 20 y así ustedes han podido comprobar que este apartado de transmisor IR lo más bien es control infrarrojo funciona perfectamente en nuestro dispositivo siempre y cuando posee un transmisor no 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 no